Bienvenidos a ArturoGoga.com El día de hoy tengo una app para ustedes que les va a encantar Sobre todo si tienen varios amigos que no paran de enviar mensajes de voz por Whatsapp Vamos a darle un vistazo La app que tengo aquí instalada se llama Transcriber para Whatsapp Y hace exactamente lo que ustedes se imaginan que hace Lo que hace es transcribir los mensajes de voz sin importar la longitud de estos A un texto que podamos leer y funciona muy bien incluso en español Vean por ejemplo yo tengo ya tres mensajes que me mandé de prueba del otro teléfono Segunda prueba de transcripción de audio de Whatsapp Estoy diciendo segunda prueba de transcripción de audio de Whatsapp Simplemente presiono sobre el mensaje, le doy click al botón de compartir Selecciono Transcriber de la lista Espero unos segundos y inmediatamente van a poder ver Que la aplicación me va a agotar la transcripción de texto de lo que acabo de decir Ahí está, segunda prueba de transcripción de audio de Whatsapp Para hacer otra demostración vamos a mandar un mensaje de voz en mi iPhone al teléfono de aquí Tres tristes tigres comen trigo en un trigal Esperamos a que lo envíe, lo acabo de recibir Tres tristes tigres comen trigo en un trigal Y si no tengo ganas de escuchar este mensaje de repente es muy largo Porque estoy en una reunión, porque estoy ocupado en ese momento Simplemente lo voy a compartir, luego cojo Transcriber Espero unos segundos y me va a devolver el texto que están viendo en este instante Funciona súper bien y es excelente si están de repente ocupados De repente están en el transporte público Caminando por la calle, viendo una película No pueden escuchar el mensaje porque no se pueden estar poniendo bífonos Esta es la mejor manera Se llama Transcriber, está disponible para el Play Store en Android Tenemos una versión gratuita que es la que estoy usando aquí La versión de pago puede transcribir mensajes en segundo plano Para poder leerlos sin tener que estar presionando, compartir y luego Transcriber Pero bueno, esta es la manera más sencilla y rápida de poder ver estos mensajes Espero que les haya gustado el video del día de hoy No se olviden de darle click al botón de like Si les ha gustado, de suscribirse al canal De darle click a la campanita para que reciban notificaciones De contarles sobre el canal a sus amigos Y ya nos estamos viendo muy próximamente ¡Gracias!